¡Meto Ricardo! ¡360! ¡Un año! ¡Wow! ¡Qué decirte! Sé que vendrán muchos más porque estos análisis de profundidad que tenemos noche a noche contigo y la calidad de invitados que tienes hacen de este programa una excepción para ti. ECO TV, de verdad, un prestigio en la pantalla estos 365 días de 360. ¿Qué te parece? ECO. Informa. Opina. Decide. Canal exclusivo de Cableonda. ¡Gracias!